Un ciudadano captó con su teléfono celular la rapidez e impunidad con la que actúa un solitario ladrón. Este es un delincuente especializado en el robo de baterías de automóviles. Cometer el delito le lleva tan solo algunos segundos después de recorrer la zona y verificar que no hay riesgo de ser sorprendido. Escoge un auto de color vino, del que levanta el cofre sin problema alguno. Así de rápido consuma el delito, huye con la batería del vehículo. El atraco ocurrió a orilla de la carretera internacional en Santa Lucía del Camino. Con información de MVM Televisión.